Si bien el Team Hooky ya ha dejado marca en YouTube por sus cientos de videos virales que hacen constantemente pero, también se han hecho virales de otros videos en los cuales hay manifestaciones paranormales y que mostraré a continuación. Sin duda el youtuber Watsi que ha dejado marca en la plataforma por sus decenas de videos de 24 horas. Un día Watsi publicó un video llamado 24 horas en la mansión Jukilo. Todo iba en orden Watsi tratando de que no lo vieran los miembros que forman al Team. Hasta que en el minuto 22.13 al asomarse al pasillo por el espejo se puede ver una silueta que se encontraba en una de las partes de la mansión. Muchos corroboran que el que está ahí es su editor o su cocinero ya que los demás miembros se encontraban arriba durmiendo. Música 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 Otro de los sonados fue su video titulado como 72 horas siendo novios en Europa donde ocurrió lo que verás a continuación. Música 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 Jukilo fue creado por Kimberly Loaiza para motivar a Juan de Dios Pantoja. Después se convirtió en el gran team que tuvo el mayor crecimiento del mundo. Su contenido es random y ahora les tocaba hacer el reto de las 24 horas en un cementerio y lo que capturaron fue abrumador. Todo parecía normal, un reto común hasta que Juan mencionó que había una tumba abierta y que había un esqueleto adentro además que al asomar se encuentran con el cadáver de un cuervo. Por lo que desconocen el tema, los cuervos son animales que representan la serviduría y por ende son aves que vuelan altísimo. Los brujos la utilizan para detectar algunas cosas que a simple vista un humano no puede. En el minuto 8.2 Juan de Dios comenta que hay alguien parado detrás de la tumba y al enfocar la cámara se ve como una persona se levanta entre los árboles. ¿Habría algo ahí? ¿O será un espíritu que ya mula por el cementerio sin paz alguna? Unos minutos más tarde, más específicamente en el minuto 16.2, donde Kim y Kenya dicen que observan a una sombra y efectivamente al girar la cámara capta algo escondiéndose entre las tumbas. Poco más tarde capturarían Kim y al parecer es lo más aterrador que capturarían esa noche. ¿Será que se manifestó la niña que tanto hablan que asustó al conductor Facundo y que se aparecía por anuncios para jugar? ¿Tú qué dices? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Qué es lo que se llama? Por el minuto 19 empieza el pánico de los miembros del team. Hasta que pudieron dormir, pero Juan al final del video menciona que vio muchas más cosas que los demás y que él fue el último en quedarse dormido y que escuchó cosas muy raras afuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!